En el marco de Centroamérica Cuentan nos visitan los mejores narradores de nuestra región y entre ellos se encuentra Eduardo Sacheri, el escritor argentino que ganó el premio alfaguara de la novela el año pasado por La Noche de la Usina y además es el autor de La Pregunta de sus Ojos, el libro que se llevó al cine en la película El Secreto de sus Ojos de Juan José Campanella y para conversar sobre su obra se encuentra con nosotros Eduardo Sacheri. Eduardo, gracias por acompañarnos. Al contrario, Juan Carlos. Eduardo, primero que nada quiero saber por qué el fútbol es tan importante en tu obra. Tenés novelas, tenés cuentos que tienen que ver con el deporte. ¿De qué manera entra en tu obra el fútbol? Bueno, yo creo que entra en mi obra porque entra en mi vida. Me gusta mucho. Te diría, inevitablemente en mi literatura entran los grandes afectos de mi vida. Ciertas maneras de querer, ciertas maneras de vincularme con los demás, ciertas maneras de pensar en mi país y ciertos gustos, ciertas cosas a las que amo. Y el fútbol es, bueno, en Argentina eso es muy frecuente, por otro lado, que nos guste mucho jugar al fútbol, que nos guste mucho seguir a un equipo. Entonces, no ha sido algo premeditado de decir voy a escribir de fútbol, sino escribiendo de mi mundo, bueno, pues aparece el fútbol. ¿Cómo te iniciaste vos en la escritura? ¿Cuál fue el detonante que te llevó en esa dirección? Fue casi accidental, te diría, porque yo soy licenciado en Historia. Me propuse en la universidad iniciar una carrera académica como investigador, no como un literato. Y cuando ya tenía 26 o 27 años, empecé a escribir cuentos, relatos breves de ficción, porque me gustaba, porque me hacía bien, porque me permitía pensar en las cosas difíciles de mi propia vida de otro modo. Sin pretender convertirme en un profesional de la literatura, ni mucho menos. Vos leías bastante ficción, consumías ficción. Sí, yo te diría que el ser un lector voraz fue lo que me condujo finalmente a escribir. Amo leer desde muy pequeño y siempre ficción, por fuera de la historia, digamos, ¿no? Y bueno, eso creo que me condujo a encontrar en la escritura una cosa casi terapéutica que para mi sorpresa puede gustarle también a otras personas. Digo, cuando yo empecé a escribir no me imaginaba lectores para lo que escribía. Tu novela La Pregunta de sus Ojos fue llevada al cine por Juan José Campanella y tuvo un éxito inusitado al extremo de que ganó el Oscar de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué significó para vos ceder los derechos de tu obra? Bueno, fue complicado en un punto porque como lector habitual me ha pasado más de una vez esto de ir al cine y ver una película basada en un libro que a mí me ha gustado y sentirme, bueno, a veces confuso, a veces frustrado. Porque no le hace justicia a lo que vos leíste. No sucede eso a veces que uno dice, pero esto, acá faltan cosas importantes. Entonces cuando Juan José Campanella me invitó, por suerte me invitó a escribir juntos el guión y eso fue una gran oportunidad para mí de conservar ciertas cosas o insistir en ciertos aspectos que para mí fueran muy importantes. Por supuesto que hay cambios entre el libro y la película, inevitables por el cambio de lenguaje, inevitables por el deseo del director también, porque el director de la película también es un lector y como todo lector reconstruye lo que lee. Pero estar en el guión a mí me permitió, como te cuento, sostener ciertas cosas que para mí eran importantes y creo que el resultado me dejó conforme. ¿Hubo cosas que se perdieron en esa traducción de la página a la pantalla que sentís que habrías querido rescatar? Bueno, ocurre que una novela, suponte, de 300 y tantas páginas como puede tener La Pregunta de Sus Ojos, claro, no hay modo de convertirla en una película, salvo que uno esté dispuesto a un largometraje de 14 horas de duración y no hay modo. Entonces ya esa sola tarea de síntesis implica renunciar a un montón de cosas. Yo creo que el gran desafío cuando uno escribe el guión de una película inspirada en un libro es como quien dice tomar la esencia, esta cosa tan uidiza y tan difícil al mismo tiempo, de conservar lo esencial, lo que los lectores podrían suponer que es lo esencial. ¿Quiere decir que al momento de adaptar vos estás pensando en los lectores o estás pensando en satisfacer tu visión personal? Bueno, creo que una vez que uno ha terminado un libro se pone en el rol del lector. Yo creo que ya cuando uno se relee a sí mismo tiempo después va con expectativas de lector. Entonces creo que es bastante relacionada una cosa con la otra. Pero básicamente yo fui tratando de no salir defraudado del producto final y no sentarme a ver la película. A sufrir. A sufrirla. Que cuidado, hay cosas que aún con todo lo que ha pasado con El secreto de sus ojos, las cosas maravillosas que le han sucedido, el Oscar y el éxito, cuando yo me topo con la película a veces en televisión, hay cosas que sigo pensando, ah, yo esto lo hubiera hecho de otro modo. También se hizo una versión norteamericana de la película protagonizada por Julia Roberts. Sí. ¿Tuviste alguna incidencia en ese proceso? Mira, solo vender los derechos junto con Campanella, como éramos, digamos, los dueños del guión, autorizar la opción de que la hicieran. Pero no nos involucramos en la reescritura y en ese doble salto de adaptación, porque ya aquí no se trataba de adaptar una novela al cine, sino adaptar una película argentina con un trasfondo histórico argentino y un montón de rasgos muy argentinos y latinoamericanos, bueno, pues ni más ni menos que a Los Ángeles de principios del siglo XXI. Que es una realidad radicalmente diferente a la de la historia original. Muy distinta, muy distinta. Creo que mejor que no nos hayamos involucrado, porque me parece que ahí sí hacía falta una gran dosis de libertad para que les cerrara el proyecto. De otra manera, creo que hubiera sido un caos. Tu última novela, La noche de la usina, ganó el premio Alfaguara. ¿Qué significa para vos, en este momento de tu carrera, un galardón de ese calibre? Bueno, la verdad que es algo muy importante para mí. Digamos, si bien a mí me encanta tener un pie en el mundo del cine, a mí me gusta sentirme un escritor, un escritor de ficción. Y el Oscar constituye esta paradoja de ser un enorme premio, pero un premio cinematográfico, no un premio literario. Entonces, que algunos años después una novela mía haya obtenido un premio estrictamente literario, como el premio Alfaguara, para mí fue como decir, bueno, ahora sí estoy, pero es completo. Eduardo Sacheri, muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben entonces, los libros de Eduardo están disponibles en Literato e Ispamer. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.